yo te lo digo yo que esto va a ir bastante chunga pero bueno se intentará hacer alguna cosa a ver a ver a ver aquí que tal va haciendo el panel si va o no va vale, de momento de momento está vale vale, se actualizo se actualizo se actualizo wow que tal search como estamos mi ídolo Aitor Jiménez search search amigo no sé si te has dado cuenta pero te he mandado un mensaje ha salido ganador de las cajitas metal amigo search Aitor Jiménez que tal amigo como estamos espero que la transmisión me vaya bien vale espero que no se trabe mucho a ver que tal que tal va y vamos a abrir cajitas meltan y cositas uy ostras amigo David como está voy a bajar un poquito el sonido a esto tío porque ha sonado de una manera eso flipante ahí vamos a bajarlo un poquito como está gracias por las estrellitas amigo David Romano hola despelejudo dice te voy a dar yo despelejudo vale tengo que subir esto ahí vale para que pueda ver las donaciones como Dios manda Jamie how are you buddy how are you my man wow full picks full picks hola Lolo Stanley Castro como está Enrique cuando el próximo sorteo de cajitas pronto Enrique Zavala pronto vale Mauricio te dejo mi cuenta para que hagas sobre las cajitas vale después hablamos vale Mauricio he visto tu mensaje pero estaba estaba un poquito liado y no pude no pude atenderte vale Nelson Castañeda como está ya te has reconciliado reconciliado con tu mujer Nelson ya te has reconciliado Brian Silva digo yo cuanto tiempo amigo yo he estado yo he estado en directo hoy hoy por la tarde en el community que sepas LF Jack Niper como estas amigo como estas amigo como estas amigo como estas como estas como estas estoy relajando aquí a casa solo voy a abrir una caja de caja y solo voy a grabar toda mi investigación que tengo y hablar con los chicos aquí un poco relajando eso ya no me separé como que te has separado como que te has separado cabrón como que te has separado tío search vale mandame mira el mensaje que te he mandado y hablamos por ahí search vale después del directito vale después del directito flove diego hola como consigo la cajita meltan diego si eres seguidor de la página pronto habrá otro sorteito vale amigo prontito ay iba a decir yo como te vas a separar de tu mujer amigo estás como una carretera estás como una carretera tío que bueno que bueno que bueno que bueno tío vale voy a preparar la prepararme la switch vale para pasarme una cajita meltan nos vamos a pasar una cajita meltan y vamos a abrir ya la primera cajita de hoy bueno la de hoy y la de la que había salúdame rodolfo velásquez que tal amigo como estas rodolfito david ostras que tengo que hacer yo de la cajita llevo tres días sin hacerlo david hablamos en privado amigo hablamos hola que me he dirigido aquí hablamos después del directo vale david no te preocupes i'll get you on the next community challenge we will see that jamie we will see we will see we can do that on the most shinies or the best iv shiny we will see what what we can do or on the most shinies i don't mind i don't mind we will see what we can do jamie alright we can do a nice challenge bien aitor lolo a ti te gustaría que metieran la mega evolución hombre aitor hombre aitor por supuesto por supuesto que me gustaría tío como puedo participar en una cajita meltan jose alberto ya veo que eres que eres seguidor vale dentro de poco habrá más sorteito vale dani guzman como esta mauricio no era nunca ganas ha ganado bueno see you for the next one jamie see you buddy i see you tomorrow on your stream in the morning because i'm i'm not streaming like in the morning because i have my cats here does go school and stuff but i'll catch you in your streaming tomorrow all right jamie searching for an account come on lolo superbrother how are you matthew how are you buddy how are you my man it's my bluetooth on by the way yeah coño que no me conecta la caja tío hola lolo cuántos shinies atrapaste pues creo que fueron 11 creo que me ha atrapado 11 cesar cesar graviel jolines tío pero por qué me pasa esto tío ah claro es que estoy en la conexión seré tonto si la tengo conectada ay lolo cómo estás cómo estás espera un segundito vale ahí transferir este a la switch conectar porque lo que no si ya decía yo uno estaba conectando y la otra no diri diri pues se ha atrapado 11 shinies tío 11 creo que fueron pero he tenido suerte ha atrapado aparte 398 de de yuve salvajes 398 un 96 hola mi amor hola cómo está qué tal el fortnite y qué más fueron entonces 398 y un 96 que no está que no está nada mal y mi cuñado uno de los 98 que hemos atrapado a él le salió shiny qué suerte le doy a la gente que anda conmigo es increíble vale vale la cajita pasada cajita disponible no quiero hacer nada más de momento cerramos la switch vale y vamos a darle poner primero un trocito de estrella ahí un trocito de estrella y vamos a abrir la cajita Meltan titiri titiri titi ahí va a saco a saco chicos no olviden de dejar un likecito ahí en el chat vale y de seguir y de compartir titi 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 hola editor puedes enseñar la última evolución de chimchar si de chimchar es aquí tienes aquí tienes la última evolución de chimchar es tienes el normal uy que me sale el primero y este es el shiny con suerte vale que me sale aquí el primero ya amigo y tengo que cogerlo que pasa que no viene alright jamie que pasa que no se me actualiza tío no se me actualiza el facebook el panel de streamer ya me está fallando ya me está fallando el panel hey lolo como estás que tal amigo que tal jamie has seen your things anyway was it yeah just go off my face cajita meltdown dice aquí uno vale ahora si ahora si ahora si ahora va marido ya dice lolo esos meltdown siempre salen castañas pues si tío a mi a mi siempre a mi siempre me salen castañas que quieres que te diga suerte con la cajita gracias esa graviel a ver si sale alguno bueno porque ya va siendo hora ya va siendo hora que me vaya saliendo alguno que otro alguno que otro bueno pero bueno poquito a poco poquito a poco poquito a poco nada el panel de streamers va como el puto culo tío el panel me va muy mal claro que al estar mi mujer abajo también con la blade es chungo es chungo otro que rápido sale no que rápido han salido nada tío que no se me actualiza el panel de streamers y no se que hacer de mas coño te has ido o que quédate dentro hombre no te vayas que tal al cabo y que tal te ha ido que tal en tu community Gabriel Padilla que tal amigo como esta tío que no me abre las herramientas aquí no me abre nada jolines tío el ordenador este va vamos como la natia pero bueno Ernesto Sánchez hola Gabriel Padilla nunca gano nada tranquilo hombre vale voy a tener que cerrar toda esta malinconada vamos a bajar el resto abrir esto otra vez a ver que tal es este malísimo por favor coque tiene 15 people shinies wow que bueno tío jamie overkill i don't think shiny melt are in the moment no 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 there isn't there isn't si mi esposa juega la play mauricio no there isn't shiny i just open it for like see if i get a bloody good one man because since since he's been out the the only good IV i got is like a 98 but it's bloody like 17 cp so you know not bothering to evolve that one just to see if i can get a good one that's that's why i opened the meltdown box just for that candies i got enough loads over the thousands so yeah cheers for that jamie oh gosh bye cuantos meltdowns salen en una caja eh pues si te digo que hace sorteos y yo ya gané con él ahí está search ves cuantos meltdowns salen en una caja pues unos 18 19 shinies pueden salir en una en una cajita cesar porque tengo 5 15 people shiny enhorabuena tío hugo saludo desde méxico cesar cuantos meltdown ahí está cesar te acabo de contestar amigo hola lolo como va florencia pues aquí estamos chicas abriendo una cajita meltdown intentando tener el panel de streamers para no tener que mirar así el chat y mirarlo de la otra forma matthew probably hoy lolo how was your day being kind well i've been out today i've got the community day so got a lot of chinese nice good iv so yeah i'm happy and then we went out for uh for foods with me sam uh dylan and uh my mother-in-law sam's mother so yeah it's been nice today we've been for a sunday dinner it's been nice uh se fue semente así dios happy now jamie i have to wait to trade with my mate at work because i don't have a switch so he has to bring it for me to get a box all right well i've got my own uh i've got my own one uh so i do giveaways as well on my channel so uh yeah lolo necesitamos afuera la nintendo para la caja meltdown que bueno vale vale está volviendo el panel bien 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 vale me ha vuelto el panel eh no está pasando que mejorías que mejorarías al juego si fueras un desarrollador del juego casuto uff pues muy buena pregunta pero la verdad para mejorar lo único así algunas gilipolleces que tienen así aquí tontas por ejemplo pondría un algo para cuando el lobby está lleno en una raid sabes que 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 puedas entrar ya en la en la raid o si la haces tú solo que le puedas dar a a empezar la raid que no tengas que estar ahí dos minutos sabes que para mí es un agobio tío el tiempo que hay que esperar pero bueno me alegó apenas yo agarré dos people shinies oh que pena Florencia tío segundo que se pira vale el pokemon go creo que le falta un modo de clasificatoria o algo pues eso viene danny se vienen las competiciones mundiales ahora en el 2020 no se sabe cuándo pero ya fue anunciado ya se vienen clasificaciones mundiales entonces estate estate al loro vale estate al loro que eso viene amigo así que no te preocupes vale vamos a pillar una que otra investigaciones también ya que estamos hay que ir aprovechándose esos meltdowns si tío Mauricio ya ves la madre que los parió se han pirado yo mejoraría lo de las 50 monedas del shin por día no se no se no se eso es mucho pedir para Niantic sabes mucho pedir pero bueno te gustaría si habría mega evolución en el juego casuto se vienen las mega evoluciones vale se vienen tranquilo yo pienso que en un año en un añito así se puede venir a ver si sale el shiny david digo el shiny el 100 ojalá me salga el 100% de una puñetera a ver o un 90 y algo sabes un 96 o un 98 bueno de cp porque ya te digo tío los que tengo hasta ahora son cacotis todos son cacotis I see you speaking a bit of english Phil Anderson Manzanilla con un like ahí con el dedito para arriba gracias amigo vamos a ir abriendo recompensas tío que le he dado yo no creo que las megas yo no creo lo de las megas porque se maneja en un turno no van a venir search todo si no te preocupes ya verás como van a venir las megas el 93 es el más alto mío yo tengo a ver un 93 o creo que es un 96 el máximo que tengo evolucionado ahora mismo no sé el más alto que tengo es un 98 vale pero no lo tengo evolucionado David porque es de 17 es nivel 1 sabes y donde voy yo con un Meltan nivel 1 para chetármelo la de polvos estelares que me dejo ahí ni de coña vamos ni de coña ah y por cierto eh donde estamos ahí vamos por 3683 estrellas vale de las 10.000 que me han puesto 3683 no va mal no va mal no va mal pero lo veo lo veo difícil llegar a la de 1000 eres muy fan de pokemon go solo te gusta te gusta el juego eh si soy muy fan de pokemon go ya te digo pero es que de momento no puedo jugar otra cosa aquí en casa porque mi ordenador no tira vale eh Dani mi ordenador no tira y no tengo capturadora vale eh estoy a la espera de de cambiarlo y ya después pues ya jugaremos a otros juegos ya podré conectar la switch podemos echarnos tetris eh podré yo que sé jugar a mario echarme un fornite a lo mejor que son más mancos que los mancos pero bueno yo que sé cuando tenga el ordenador sabes pero es que de momento pokemon go regálame una Gabriel Padilla eh los siguientes sorteitos amigo que se no sé cuando serán pero ostras ostras tío esto sí que no me lo esperaba macho tío yo te recomiendo la capturadora del gato esa es la que quiero comprarme search esa es la que quiero la del gato vale chaval fullpix da lola 100 famima esto sí que no me lo esperaba yo tío ostras chaval vaya sorpresa me acabo de llevar tío esto de ponerle el nombre a veces chaval ya te digo tío ahora no me lo creo tío 100% me acaba de salir aquí y un fullpix de alola eso se merece un like ahí chicos eso se merece un like chaval qué bueno sí sí después lo evolucionamos vale pero voy a terminar con la cajita porque estoy aquí con los meltans y después lo evolucionamos vale venga hombre tengo dos cienes para evolucionar hoy vale tengo dos 100% de uvies que vamos a evolucionar hoy vale son dos el otro ya lo veréis cuál es solo os digo que es uno nuevo de quinta generación y lo vamos a evolucionar en un rato también cuando termine la cajita melta a ver qué pensáis qué es qué pokémon puede ser lo capturé hoy por la tarde uno de quinta generación nuevo lo acabo de capturar esta tarde 100% de uv guau chaval un bullpix 100 tío tienes a Mew sí tengo a Mew Casuto tengo a Mew nunca gano Lolo traga ahí Gabriel tranquilo hombre aquí había gente que me decía que nunca ganaba como nunca ganado como Serge que está por aquí en el chat vale que te lo diga Serge siempre decía nunca gano nunca gano y mira en este último sorteo le tocó en este último sorteo le tocó la cajita la cajita melta ahí está ves eso no es cuestión de suerte ves a él le ha tocado vale ahora tiro para allá la bola y se me va para el otro lado el de que hacía oeste odio ahí está ves el color de los pokémon cambian de color según la región Lolo no hay dos de la quinta generación que sí el basculín este el pescadito este basculín en una parte del mundo sale con los ojos rojos y la franja azul y en la otra parte del mundo sale con la franja roja y los ojos rojos y el otro azul con los ojos azules vale yo gané dos una cajita melta y un regional ves Mauricio mira Mauricio ya ha ganado varias veces es solo cuestión de tener suerte Gabriel tú insiste sabes en los sorteos que haga tú insiste ahí insiste con los comentarios y likes y todas esas cosas te saldrá alguna vez saldrás premiado Walter Andrés Amaya hola otra vez desde Madrid cuál es tu pokémon más fuerte y tu favorito pues Walter mis favoritos los he dicho siempre Machamp y Rayquaza vale y ahora te enseño qué quería saber mis pokémones más fuertes pues es que tengo muchos 100 98 chetaos tengo Tiranitar tengo Machamps tengo Mewtwo tengo Groudons tengo de todo tío lo tengo de todo Matthew wants me to translate everything you say I will be here forever oh my gosh Jesus it's not easy oh my goodness right Tim Rayquaza Mauricio ahí ahí Rayquaza Rayquaza es mucho Rayquaza tío aunque Dragonite me está gustando mucho también lo tengo ahí también me gusta tu stream soy muy entretenido gracias Danny Guzman muchas gracias amigo de verdad se agradece se agradece un montón pero un montón chicos de verdad voy a poner la página aquí para que se actualice ahí hola Lolo Raúl García ¿cómo estás Raúlito? saludos amigo Matthew no worry Lolo I love you Lose dude ok love you Matthew you're a nice guy transfer dice hola buenas tardes ya me había ausentado Fernando Maldonado ¿cómo estás amigo? Genesis mamacita ¿cuándo ya ni tu hijo te lees? ¿cómo es Genesis? ¿cómo no te voy a leer mamacita? ¿cómo no voy a leer a la mamá? ¿cómo estás? ¿qué tal tu community? ¿qué tal tu community? best pal and your Samantha and my family so yeah welcome to the family thanks Matthew oh gosh what's going on with this Pokémon stay oh gosh sí hacía mucho que no estabas por aquí amigo es verdad amigo Raúlito Marcelo Lolo el mejor streaming por mucho superas otros saludos oye pues muchas gracias de verdad amigo gracias David Romano gracias por ese 100 felicidades gracias David muchas gracias Genesis solo me salieron dos people shinies me cago en mi vida ¿qué dices? ¿tú? ¿con la florecita esa que tienes ahí como dice papá Keibron? no no me lo creo que solo has conseguido dos yo he conseguido 11 a mí me salieron 11 shinies pero malísimos de IV malísimos malísimos pero malísimos pero bueno Mauricio oye a mí nunca me salen ¿el qué? el que nunca te sale Mauricio ¿qué dices amigo? ¿qué es lo que nunca te sale? a ver hombre estoy esperando el puñetero 100 te lo paso Genesis tranquila sin problema ninguno Genesis te tengo como por cierto mira que hace tiempo te lo paso voy a aquí vamos a subir un poquito de amistad que hace tiempo que nos subimos y vamos a subir un poquito hola Lolo saludos desde Ecuador Manu López ¿qué tal amigos? dos personas me decían y a mí nunca me salieron los shinies ¡combro que no! ala un huevito de Alola a ver Genesis que sale de ese huevito y te mando regalito para mañana amiga desde aquí de Gales con mucho cariño ¿vale amiga? te faltan 30 minutos y ni un que no hay shiny Marcelo Marcelo de 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 Meltan no hay shiny de momento ¿vale? estoy buscando el 100 no hay shiny falta 30 minutos y ni un shiny Marcelo te quedan 30 minutos solo de community venga tío que tienen que salirte hombre Alexander estás por aquí también que he visto que dices gracias de nada de nada Genesis de nada todo por la KF aquí se viene otro todo por la KF joder que alegría verte por aquí de verdad Genesis me acabas de dar una alegría muy grande de verdad de verte por aquí vamos chicos dejar un likecito compartir y seguir 47 likes vamos bien no está bien no está mal no está mal 47 likes 18 comparticiones bien 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 exacto el community va y a mí me salió por fin el heat and shiny Raúl enhorabuena tío yo tengo 3 a mí en la merienda legendaria me salieron 3 shinies 3 me salieron 3 heat and shiny en la merienda tío venga vamos a seguir cogiendo investigaciones que me las están saliendo buenas eh un magic card ala y por qué no me sale el amigo Gustavo Márquez ahí va cabezazo de machamp que es tal el Genesis es que nunca me sale la notificación de tus directos pero hoy sí así que aproveché ah es que anda raro tío Genesis el carajo este del facebook notifica cuando le da la gana tío ya compartí el stream gracias Raúl García como estás amiguito cuánto tiempo sin verte por aquí de verdad se te echaba de menos Lolo como consigo a Rayquaza uff de momento Mauricio para conseguir a Rayquaza la única forma que tienes es que alguien te lo pase porque no está en raids y ni en cajas de recompensas entonces la única forma es de intercambio Alex dice tengo 3 shinies 2 normales de 100 ¿serio? Alex bueno yo saqué 3 98 ¿te gusta capturar solo lanzando pokebolas o lo cambias como el anime pelando y le bajas su vida para capturarlos? no yo lanzo aquí lanzo pokebolas aquí no tengo que bajarle la vida a ninguno Aitor ya compartí gracias amigo Aitor se agradece amigo de verdad muchas gracias a los que estáis compartiendo y dejando vuestro like es que no podía comentar en los streams ¿eh? ¿y eso? ¿por qué? ¿pasó Raúl? ¿qué has hecho? ¡ostras! ahí de hecho solo Sandra Rayquaza en los Jim X ¿qué? Serge no en los gimnasios X no va a salir Rayquaza que va Rayquaza estuvo en en incursiones de 5 estrellas ¿sabes? no te van a bueno no te van a poner ahora a Rayquaza en 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 incursiones X cuando ya ha estado en incursiones 5 ¿sabes? no eso tiene que ser un Pokémon nuevo que pongan en las X el CP de los Pokémon es ¿qué es? son los puntos de combate del CP yo te dejo un corazoncito gracias Raulito es que estaba trabajando nada Raul no te preocupes hombre Gustavo la otra vez pensé que voy a comprar estrellas y le pone Ricardo Milos a tu Machamp más tengo 300% amigo Gustavo tengo 300% para ponerle nombres ¿saldrán en Arceus? yo creo que saldrá Arceus en incursiones Coqui yo creo que que sí adiós yo creo que sí ¿vale? se especificula que sea Arceus yo ojalá que sea Arceus de verdad yo espero que sea Arceus estaría estaría bestial tío si fuera si fuera Arceus ¿sabes? se saldría tío saludos desde Perú Puerto Rico Brian Estrella saludos amigo a todo Puerto Rico grita calvo como voy a gritar un calvo como voy a gritar un calvo ¿qué dice tío? grita calvo dice Ronald Quispe miran hola amigo ¿qué tal amigo? ¿cómo está? bienvenido bienvenido aquí abriendo cajita Meltan a ver si sale el 100 ya de una vez pero nada tío no pude aprovechar el día de la comunidad por estar trabajando guau Diego Viegas sé lo que es tío sé lo que es que yo me he perdido bueno no me los he perdido porque hay gente que ha jugado por mí y he tenido la suerte de conseguir los shinies pero yo me he perdido como 5 5 no 3 o 4 comunities me los he perdido tío pero Arceus no tiene 18 formas sí va a ser una cosa como cuando fue de ay ayudarme el que estuvo en incursiones X que estaba el velocidad el defensa Deoxys es una cosa como Deoxys Deoxys tenía 1, 2, 3, 4 4 formas y Arceus tendrá 18 pues los irán intercambiando igual que hicieron con Deoxys si sale Arceus harán igual que con Deoxys cada X meses alternarán a la nueva forma igual yo creo que sí quita calvo si sale Arceus mejora cosa así no tendrás a otro Pokémon 100 ¿qué? serás cabrón eres un cabronazo Alexander no tengo amigos que jueguen al Pokémon Go alguna forma para conseguir amigos a suerte ya valió no puedo hacer las Rays de nivel 5 eso sí que es mejor oído ¿ves? el chat anda raro no sé por qué no veo comentarios nuevos no sé tío es que el Facebook anda como el nabo tío yo tuve que reiniciar aquí dos veces el panel streamer para que me fuera actualizando porque no me actualizaba ahora sí cierra el teléfono cierra el teléfono cierra Facebook y vuélvelo a abrir a lo mejor va a lo mejor a lo mejor no sé reiniciando Facebook a lo mejor va mejor pero bueno no se sabe mira ahí hubo un pique también anda así el wifi anda así de arriba para abajo tío también anda el wifi de arriba para abajo pero bueno vale venga vamos a coger otra investigación un clampel mira tú que tenemos aquí uno dos y tres se ha quedado pegado el chat otra vez o qué no creo no creo que se haya petado el chat otra vez esperemos que no uy pensé que se subía la del medio también hasta el 100 colega pensé que se subía hasta el medio al lado del 100 también vale aquí tenemos otro vale voy a darle al F5 a este y voy a darle al F5 a este ahí vamos a refrescar ahí un poquito el panel a ver qué pasa nuevas notificaciones patati patata vale aquí estamos esto fuera eso fuera esto para arriba esto para arriba ahí estamos ahí estamos vale pero el Zeus solo cambia su tipo y no su forma ah pues no sé cómo lo harán pues no sé cómo lo harán la verdad Lolo se trabó pero ya compartí vale gracias amigos espero que esté mejor ya que haya vuelto haya vuelto la cosa tienes algún pokémon que le tengas cariño jo es que le tengo cariño a todos los buenos que tengo tío tu portada está bien perrona gracias Marcelo tío muchas gracias y te gusta el nuevo logo que está aquí creo que está aquí en la esquina ahora no por la tarde estaba abajo que no me di cuenta pero ahora debería de estar aquí arriba en la esquinita el nuevo logo Lolo cuántos pueblos estelares se necesita para intercambiar un legendario Mauricio dependiendo la amistad que tengas vale dependiendo la amistad que tengas con esa persona dependiendo los polvos estelares que necesites también si lo tienes registrado o no todo varía vale todo varía vale voy a dejar este porque me va a salir ves sabía yo que estaba aquí otro melta ese logo está ahí arriba igual buenísimo gracias Marcelo gracias me lo hicieron ayer la verdad yo creo que solo será su tipo normal search no sé tío sabes que con Niantic vale voy a apagar un poco la cámara porque a veces se queda sabéis que con Niantic te puede dar la sorpresa pero hasta que no poder más ¿sabes? logré atrapar un Shiny 100% de UV Piplup apenas acababa el evento acá en México no sé creo que se batalló Edwin Martínez un Shiny 100% tío qué bueno tío enhorabuena de verdad Nelson hombre que te había sido hijo de mi vida que no me voy ¿dónde estás? te has ido tú Nelson que te has ido tú ostras Ferran ¿cómo estás amigo? gracias por esas 15 estrellitas amigo gracias por esas 15 estrellitas compañero ¿cómo estás amigo? ¿qué tal te fue el community? Nelson que no me voy el que te ha sido he sido tú condenado amigo Ferran ¿cuánto tiempo tío? ya le quedan 2 minutos a la cajita sí y nada tío hoy no ha salido ni el 100 ay quita 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 que hago spoiler de nada de nada que hago spoiler que tengo todavía no me habéis dicho que 100 pensáis que voy que tengo ahí que he capturado hoy aparte del del Bullpix ese por eso estoy diciendo que hay 200% de EU es para evolucionar el Bullpix que acabamos de sacar ahora de Alola y tenemos otro ¿será posible que regrese el evento de Shiny Larvitar? no Emanuel a ver Shiny Larvitar todavía está si tú te encuentras un Larvitar salvaje te puede salir Shiny pero no vas a conseguir el movimiento exclusivo del antiaéreo ese no lo vas a conseguir de momento ¿vale? pues una mierda desde que no está la maquinita nada de nada ostras es verdad tío que os han quitado paradas de la maquinista y todo eso ¿no? del patrocinio y todo ese rollo escuchado ¿no? uff ya se vio menuda joya Lolo uy ¿qué has visto? ¿qué has visto? condenado Dani ¿qué has visto? ¿cuál crees que es? el otro 100 a ver dime tenemos el Bullpix ¿vale? que lo acabamos de sacar ahora de investigación ay como me pica tío de investigación de investigación y uno que capturé esta tarde ¿vale? que lo han publicado en el grupo y me dio tiempo a ir a buscarlo así que a ver a ver cuál es a ver cuál pensáis que es vale ya no se me vuelva ahí va uff ya se vio menuda joya hola K hola a ver acaba de salir un Pee Plus Shiny 100% ¿qué? ¿te acaba de salir un Pee Plus Shiny 100%? ¿en serio? esto va narices vale se acaba la cajita menta nueve me va a salir otro ocho pum una encuesta en el chat ¿de qué? ah vale vale no pero es que ya se acaba el tiempo ya lo voy a ya lo voy a hacer conectado tío a ver esto ¿qué pasa aquí? ta 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 vale 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 todo bien todo bien ha vuelto ha vuelto vale a ver el movimiento donde estamos te falta ese tipo de dragón me falta a sec no lo tengo vale a ese no lo tengo search el movimiento antiaero solo es movimiento de community ahí está search hola Carlos Samantha pone la cuenta en la encuesta si para ese pokemon pero no hace falta eh ¿qué fue eso? ah este eh cuál será el próximo community day uf Emanuel no tengo ni idea tío no tengo ni idea no te lo puedo decir tío el de Gible quién sabe Edgar quién sabe el próximo será de teselia estoy seguro posible posiblemente sea alguno nuevo de teselia algún algún inicial de teselia puede ser no sé le digo que no te regalo a Axi Lolo ostras amigo pues eso no lo tengo yo y mira que ha abierto huevos tío Loredana hola ¿qué tal? Lolo si con su no sé yo te lo intercambio ostras pues yo no lo tengo todavía vale venga vamos a hacer las evoluciones estas que he dicho ¿vale? a ver entonces este es el otro 100 ah podría bajar la voz un poco te escucha abajo y el niño duerme vale vale bajaré la voz pues este es el otro 100 que he conseguido chicos este es el 100 que he conseguido esta tarde aquí lo tenéis Gible no se puede ya que salió Gustavo si se puede si se puede Nelson 50 estrellitas gracias amigo un abrazo y un besote compañero de verdad gracias por esas 50 estrellajas se agradece chico Gustavo lo que te decía que se llame renuncia piñera ¿el qué? un pokémon renuncia piñera ostras amigo ¿y a cuál le quieres poner renuncia piñera? ¿a cuál le quieres poner renuncia piñera? Gible lo que digo Gible Gustavo lo que te estaba diciendo cuando salió el community day de Pikachu ¿os acordáis? el primer community su shiny ya estaba activado antes del community ¿vale? entonces aunque Gible esté a ahora shiny puede haber community day ¿vale? puede haber community day de Gible ¿vale? así que estaros atentos puede haberlo Nelson y gordo como gordo aún feo y gordo pues mira a este ¿qué te parece? a este slacking ¿vale? se lo ponemos a este ¿y cómo era el nombre? renuncia piñera a ver si llega renuncia piñera renuncia piñe piñe no me llega renuncia piñe no me llega más tío no llega más ¿vale? ahí se queda renuncia piñe no llega más ¿lo entendí? esa referencia no llega más que renuncia piñe ¿vale amigo? vale fecha de encontrado vamos a evolucionar primero a este Bulpix que este es bestial este es precioso ¿vale? este lo vamos a evolucionar sí o sí sí o sí o chao piñera o chao piñera ay dios ¿cómo está este Nelson? tío guau tío qué precioso aunque no sea shiny está guapo está muy chulo está muy muy chulo este Nintels guau qué precioso tío otro nombre más corto vale el siguiente las siguientes 50 estrellitas idona le ponemos el otro nombre más corto chao piñera otro se parte de risa el pico no me voy a partir de risa con lo que me ponéis aquí en el chat con lo que me ponéis aquí en el chat como no partidme de risa ¿vale? vale este está evolucionado ahora vamos a evolucionar este se llama este ponle agapito ya puestos agapito hostia chaval agapito tío mira que he escuchado ese nombre cuando era había un colega mío de pequeño que estaba en mi escuela cuando era un renacuajo que estaba que estaba en Galicia en el colegio tío había un compañero que se llamaba agapito tío ¿cómo me hiciste recordar ahora a ese chaval David? ¿cómo me has hecho recordar ahora a ese chaval tío agapito? madre de mía guay que feo tío pero hasta hasta que que flipas este guay semistote que raro tío que raro es vale ahora le ponemos si me deja le ponemos el 100% de IV ahí está 100% de IV cambia hombre ahí vale a ver el siguiente que tenemos aquí tenía otros más para evolucionar este 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 que lo he intercambiado hoy por la tarde esto lo hemos intercambiado hoy por la tarde el carrablast lo pillé hoy por la tarde en el community lo intercambié con mi cuñado no salió bueno de IV igual pero hey es un es una evolución gratuita como se dice a ver que hay por aquí vale vale y vale no sé si se ha petado otra vez el chat pero voy a dar otra vez al F5 al panel de streamers porque creo que se ha petado ahí es cabalier dios este está guapísimo un caballadito ahí en su en su esconcha wow bestial tío vale programa de level up esto fuera de aquí esto fuera y esto para aquí vale vamos a seguir cogiendo recompensitas que tenemos bastantes para recoger wow otro Stanley tío otro Stanley ese miento no tengo la play encendida pero tu stream se traba ya te digo es el es la wifi lo tengo por wifi déjame mirar espera un momentito a ver que tal anda ahí con picos anda ahí con picos pero bueno si es voy a subir al bullpix lo voy a subir vale wow que malo tío me voy a dejar polvos estelares ahí a tutiplent pero vamos a vamos a chetar a este bueno no tengo muchos caramelos para chetar a este tampoco pero bueno y para chetar a este me va a salir un ojo de la cara tío esto creo que lo voy a dejar a lo mejor en 1500 espera voy a mirar una cosita a ver si tengo otra cosa aquí mejor para chetarme vale a ver esos no los voy a maxear este este ya están chetados este ya están chetados a lo mejor me chetamos este hasta el máximo plantafero vale voy a seguir cogiendo primero un poquito más de investigaciones vale porque tengo bastantes para recoger aún así que vamos a ir recogiendo a ver si sacamos otro 100 o algo nunca se sabe si sale otro 100 o no por aquí chicos decirme se está trabando el el directo o algo por casualidad que no veo mucho movimiento en el chat piñera fly no amigo no soy fly paulo paulo araya no soy fly amigo estoy recogiendo investigaciones de campo vale en la saga que tengo ahí si en ocasiones se atraba joler me cago en la leche es por el wifi al estar con el wifi no se ve bien la leche la leche si está bajando ya lo veo ya lo veo que está bajando ya lo veo que está bajando aquí el chat ni me refresca aquí en el te quiero mucho pero baja la voz si no te doy una patada en el culo esa es mi mujer esa es mi mujer doy una patada en el culo Lolo como consigo los revestimientos metálicos para evolucionar a Oni girando pokeparadas tío te lo suelen dar las pokeparadas o si en las pokeparadas girando pokeparadas te suele dar revestimientos metálicos te dan de todo vale te dan de todo Mauricio jajaja como se consigue tantos pueblos estelares Marcos llevo jugando desde el 2016 amigo desde que salió el juego imagínate community tras community eventos tras evento de todo tío de todo entonces es normal que consiga tantos pueblos estelares Lolo cuando harás otro stream pues no sé Dani dependiendo del tiempo no sé no te lo puedo decir vale puede ser pasado mañana no te lo puedo decir pero pronto en un par de días o así no lo sé lo pondré en la página vale David Romano jajaja patada en el culo en vez de collejón sí quebron es colleja conmigo es patada en el culo excepto la piedra mi amigo en pokemon go ah Lolo quiere ser mi amigo amigo es que no no tengo no paso código lo siento de momento se dice excepto la piedra teselia y la piedra sino ahí está eso no te lo da eso no te lo dan las piedras las pokeparadas vale eso tienes que hacer o combates pvp para las piedras de sino las piedras teselias te las dan los líderes de equipo y cuando combates a Giovanni y en la caja semanal también en la caja semanal le pueden salir las dos bueno no las dos juntas sino o bien la teselia o bien la piedra de sino vale pues vamos por dejarme mirar esto 3763 estrellas casi 3400 digo 3400 digo casi 4000 que hablas tío que hablas Lolo Lolo Aitor Matías Álvarez solo me dio para evolucionar a uno para que tenga el hidrocañón que puedo hacer con los otros que no sirven de mucho sin ese ataque Matías yo si fuera a ti los miraría vale Matías si tienes alguno bueno si tienes alguno bueno guárdatelo para para diciembre sé que todavía estamos en enero vale sé que todavía estamos a principios de año pero guárdatelo para diciembre vale porque en diciembre tendremos el community de todo el año y entonces en diciembre los podrás evolucionar y cogerán otra vez el hidrocañón vale Matías entonces no los tires todos guárdate algunos buenos vale Matías guárdate algunos buenos para diciembre o intercambia o los malos que tengas malos los intercambia si te sale si te sale alguno bueno guárdatelo guárdatelo para diciembre vale te lo digo porque todos los años en diciembre viene el community de todo el año vale entonces le podrás poner el movimiento exclusivo en diciembre vale amigo creo que se ha vuelto trabar esta mierda ay Dios Matías salieron malos pero los lo tendré en cuenta ahí está intercambialos Matías intercambialos intercambialos con otro con otro con otro chico con otro amigo que tengas los intercambiáis los malos y los vais tirando si vuelven a salir malos una ganáis caramelos extras por intercambio igual os sale alguno con suerte nunca se sabe de hecho siempre en diciembre se liberan todos los ataques de los communities del año ahí está lo que acabo de decir lo que acabo de decir se liberan todos y te saldrá te saldrá bien en diciembre podrás ponerle el hidro el hidrocañón otra vez nada esto no actualiza tío esto no actualiza es por la la wifi tío esto va va fatal esto va fatal los directitos de casa eh espera tu momento espera tu momento espera un momento que aquí hay una donación que no he visto tío de Nelson se me acaba de petar el stream pano Nelson he visto que has donado 50 estrellas amigo y no me has saltado la notificación vale y no me has saltado la notificación venga hombre snobber de las narices tío pero que le pasaste snobber que ha tomado que va bien esto va como la nava y mi mujer no está con el con el internet abajo tengo que tirar un cable aquí arriba como sea tengo que cambiar esto como sea chicos tenéis que perdonarme pero a muerte vale tenéis que perdonarme a ver si se me abre el stream panel porque he visto Nelson que has donado 50 estrellacas vale amigo he visto que has donado 50 estrellacas y no lo puedo ver y no lo puedo ver que no soy doctor house amanta que hago la leche aquí están otra vez con el puñetero doctor house a vuelta tengo a ray a ver si vuelve el chat aquí arriba que he visto las 50 estrellas david romano gracias por el guts david romano me ha patado en el culo donde están las 50 estrellas que me mandó que no las veo aquí aquí están ahí te van 50 estrellas ponle un nombre vale Nelson amigo Matías sabe me da mucho a mi pero está lleno en los grupos de pokemon eh que piensas de los fly tío no me va y me viene sabes de los fly yo no no tengo nada que que replicarle vale primero tengo que hacer una cosa chicos eh tengo que poner un nombre a un pokemon y se lo voy a poner a un chetudo a este vale a este 98 le voy a poner nelson 98 de iv ahí está nelson tienes tú tu nombre con el tuyo vale te he puesto nelson perdona por no verte la donación amigo de verdad la acabo de ver ahora aquí y ahí de golpe no la había visto antes tío me tienes que perdonar vale nelson me tienes que perdonar nelson perdonar vale es que cada persona juega pokemon a su manera ahí está ser cada uno juega como quiere sabes yo no tengo me va y me viene ush 96 pensaba que iba a subir al 100% este sabe cada uno juega como él quiera soy fuerte hombre no vas a ser fuerte en eso tío con todo lo que estás donando amigo mío pole despertador cerran jajaja qué bueno espero que los baneen a todos están andan así con oleadas de baneos sabes pero siempre encuentran alguna otra hostia alguna otra cosa tío tengo que bajar la voz que si no va a venir mi mujer arriba me va a dar me va a dar una patada en el culo vale me va a meter una patada en el culo y no quiero que me dé una patada en el culo jajaja 460 vale ahí dime nelson dime amigo nelson dígame usted amigo nelson cuéntame un poco de que y que te cuento y que te cuento de que como que te cae mal como que te cae mal que es muy buena persona tío yo lo conozco en persona tío es una persona genial es una persona genial nelson de verdad soy un hater en su chat no seas hater hombre es muy buena persona nelson de verdad es muy muy buena persona lo conozco en persona y es buena gente hombre es buena gente es muy muy buena gente la verdad nelson no seas hater jajaja Gabriel Patillo hola ya he regresado bienvenido de vuelta Gabriel aquí seguimos cogiendo investigaciones a ver si conseguimos alguno otro cien o algo jajaja ya te he visto varias veces te he visto un montón de veces por ahí por el chat sabes que pasa que Gabriel se concentra mucho en el juego y a veces pasa no lee mucho el chat sabes por eso pero es es buena gente hombre es muy buena gente Gabriel y vosotros también y tú también eres muy buena gente nelson de verdad un abrazo amigo ¿crees que Niantic algún día se ponga en contacto contigo? ojalá Dani ojalá tío ojalá y me pague los viajes para ir a los a los zafarizón y todo eso tío ojalá se ponga en contacto conmigo pero no creo tío de momento ni de momento ni creo sabes lo veo muy hombre la vida da muchas vueltas sabes Lolo me debes el whatsapp de una chica de Gales ¿cómo que te debo el whatsapp de una chica de Gales? ¿cómo voy a hacer eso tío? ay Nelson tío que me atragantas tío de verdad me atragantas a ver déjame actualizar el se trabó el stream bam Nelson castañeda 20 estrellas con el whatsapp con su número de teléfono me mandan nota oye ¿cómo que se volvió a trabar el stream? en serio jolines tío de verdad a ver ¿cómo va esto? el chat el chat se me ha quedado muerto en el en el gracias por las 20 estrellas vale Nelson y el número de teléfono me pone por encima el condenado saludos Lolo Ricardo Dani bueno Lolo hasta luego que pase un buen stream gracias Dani un saludo un abrazo amigo muchas gracias el barça ha ganado 1 a 0 tela tela no lo he visto lo estaba mirando pero el primer tiempo lo he visto y vi que jugó bastante bien el barça que tocaba bien bien la pelota y que estaban haciendo como un tiki taka y tal pero solo vi la primera parte después me puse en el directo y no vi la segunda parte pero bueno ganamos lo ganamos ¿no? que es lo lo importante pon la data de tu móvil Cari si pongo el data de mi móvil se va a trabar mucho más porque aquí arriba no tengo casi cobertura ¿vale? tengo como dos o tres rayas entonces sí que se va a trabar mucho más mucho más Cari grande Vidal ¿quién marcó? chicos ¿quién marcó? Lolo ¿cómo te sientes de que haya varios latinos en tu stream? search me encanta tío de verdad que haya que haya mucha gente de todos los países me encanta que haya interacción y sobre todo después cuando la gente se mete en el grupo ¿sabes? que intercambia los códigos y se juntan pues tío me encanta ¿sabes? contesta José ¿qué dice José? José ah puede repetir tu respuesta pues José mira vas en el App Store ¿vale? no sé qué teléfono tienes si tienes José si tienes si tienes Android Android o si tienes Apple yo tengo Android entonces voy al App Store en el App Store y descargo la aplicación que se llama Omelette Arcade tal y como suena Omelette Arcade la descargas y ahí haces los pero te digo una cosa si no tienes datos ilimitados cuando estés en la calle haz solo la transmisión en casa cuando tengas Wi-Fi porque gasta muchísima muchísimos datos ¿vale? gasta muchísimos datos es lo único malo que tiene José yo creo que en iOS lo tienes también búscalo Omelette Arcade se llama ¿vale? búscalo pero ya te digo para hacerlo en la calle ten datos bastantes ¿vale amigo? porque gasta gasta muchísima data yo tengo ahora datos Marco Messi grande Messi grande Messi 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 de Vidal grande los dos y te lo descargas la aplicación pero ya te digo en casa con Wi-Fi y fuera datos ilimitados porque gasta muchísima data Barça Liverpool ahí está mi mujer Barça Liverpool los dos mi mujer del Liverpool y yo del Barça ¿sabes? mi mujer del Liverpool y yo del Barça que ya os digo vale chicos 3.801 estrella vamos 3.801 llevamos de las 10.000 estamos a 10.19 todavía faltan 10 días a lo mejor se llega a lo mejor se llega dice ah ok tengo limitados 4G ah perfecto perfecto José pues perfecto ¿cuál cuál grande el Messi si está Renano? ¿cómo que? pues Renano es mucho Renano es mucho Renano Ricardo saludos Carlos Fiero ¿qué tal amigo? yo soy más fan de fútbol americano wow wow yo si te digo la verdad aquí en Gales ¿vale? aquí en Gales son más fans del rugby que del fútbol hay Gales es un el país de Gales es el mejor prácticamente el mejor del mundo que hay en rugby tío está el número uno gana todo Gales lo gana todo cuatro naciones yo qué sé tío todo yo no entiendo mucho de rugby ¿vale? no lo entiendo no lo entiendo pero sé que aquí se vive mucho el rugby aquí en Gales eso sí está enano el ene saludos Alexis Galindo José Fernández que dice está enano eso sí ese pero corre y juega el Messi ¿eh? Messi es mucho Messi ¿eh chicos? hay que decirlo Messi es mucho Messi pero bueno también me gusta el fútbol americano y le voy a los vaqueros de Dallas ole tío veo muchos latinoamericanos de los vaqueros de Dallas o no sé qué tío es que no entiendo la verdad yo derrubo el fútbol americano no lo entiendo nada malísimo tío nos salió un 100 pero de lo demás nos ha salido nada y el himno de Gales es guapísimo ahí está está guapísimo yo he visto así como cuando juegan aquí porque el estadio está los chicos vosotros que me veis hacer los streams a diarios en la calle cuando paso por el lado del estadio es ahí donde juega Gales los partidos de rugby y cada vez que entran en el estadio tío la gente empieza para cantar el himno una bestialidad con llamas con fuego música toda leche es bestial tío es bestial está guapo para vivirlo eso es bestial chingón bro yo le voy a los Steelers el otro no te lo dice chingón bro ay dios que condenados tío que condenados estáis aquí tío 20 estrellas más serán para cada vez que veo la donación de Nelson ahí con su whatsapp Nelson ¿cómo voy a ir yo a una chica de Gales? diciendo chica mira este es un whatsapp de un seguidor mío toma para que le contestes ¿cómo voy a hacer eso tío? Iván no el sorteo ya ha sido Iván pásate por mi caja por mi casa por mi casa por mi página que hostia digo yo ya no sé ni lo que digo yo por mi página tío Lolo ¿qué piensas de tus seguidores? que sois que sois grandísimos tío sois lo no va más sois lo no va más me encanta estar con vosotros aunque seamos solo a 53 personas ¿sabes? me da igual me da igual sois geniales tío los seguidores que tengo me encanta estamos formando una familia estamos formando una buena familia un buen community que veo que la que la que la ¿cómo se llama? en el en el grupo veo que hay comunicación entre vosotros ¿sabes? que dejáis vuestros códigos os agregáis unos a otros y todas esas esas cositas y eso eso mola eso mola tío eso mola en la página web están los resultados ahí gracias amigo yo cuando fui casi yo lo del bonito que era ahí está es emocionante tío es emocionante vivirlo lo de Gales jueves Pokémon en quien el chat está como como regaderas Genesis pero ay no se petó ni cago en la madre que te parió ay no ¿por qué? chicos ¿he vuelto? ¿o no he vuelto? Timofine te amamos he vuelto estoy de vuelta chicos ¿o no estoy de vuelta? he vuelto estamos pues hola mamá soy la mujer de Lolo ahí está ah vale he vuelto ya estoy de vuelta tengo que ir a una tienda mañana de ordenadores tío y pasarme un cable un cable directamente de abajo aquí arriba y tener directamente internet aquí arriba porque si no el ordenador con la wifi vamos mal vale gracias ya estás bro vale gracias JD JD how are you my man? wow Nelson 20 estrellazas más gracias amigo Nelson por esas otras 20 estrellazas how are you JD vale ya me he volvido gracias por esas 20 estrellacas amigo daniel como puedo evolucionar en mis fibas ya recorrí 20 kilómetros con él tienes que evolucionar pues evolucionándolo con 100 caramelos Nelson 20 estrellas más para Lolo una mejor internet gracias sin pasta mi abuela Nelson sigue vendiendo sus órganos para pagar a sus estrellas dice dice mamá Genesis ay 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 como está la cosa como está tío de verdad reach the 4.000 stars 6.000 stars to go for my for reach my goal 4.071 stars thank you very much JD hashtag JD in the chat hashtag JD en el chat por favor hashtag JD por esas 250 estrellazas wow chaval muchas muchas thank you JD love you my man appreciate it honestly thank you wow se me está trabando el puñetero juego tío necesito mejor internet aquí arriba mayday 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 creo que ya me he vuelto a quedar ahí congelado nada malísimo 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 un snizzle lolo que idiomas más hables je parle français i speak english hablo español explique netherlands falo un poquito de portugués entiendo portugués y falo gallego ahí voy cuatro o cinco idiomas amigo eduardo gg thank you jd thank you thank you carl lolo es una maldición cada vez que entro en tu directo se me va el wifi no carl no eres tú soy yo amigo soy yo carl soy yo chico love you jd wow no es nuestro wifi si no es nuestro wifi tío está en el wifi es que tengo el teléfono con el wifi y el ordenador está también solo con wifi entonces tengo que pasar un cable de abajo para aquí arriba para que mi ordenador tenga internet directa quitar el aparato del wifi entonces tendría mejor conexión con el teléfono yes english eduardo english ya nos dimos cuenta jose eduardo chicos de verdad lo siento vale estoy mejorando vale por eso estoy mejorando mi calidad de stream vale tengo que renovar el ordenador y todo pero todo a su debido tiempito vale a ver si ya la semana que viene empiezo ya el curro y ya otro gallo cantará ya después de un en un tiempito vale pero todo a su tiempo chicos todo a su tiempo vale no contaba si os digo la verdad si os digo la verdad los 36 que estamos me da igual no contaba llegar a lo que estoy llegando en tan poco tiempo ¿sabes? desde que he empezado en cuando he empezado yo en octubre del año pasado estamos hablando de escasamente llevo cuatro meses haciendo directos ¿sabes? y a los números que estoy logrando en los directos de todo es bestial chicos de verdad es bestial entonces yo la verdad que no me no me esperaba para nada para nada para nada los números que estoy teniendo ahora tanto de seguidores como de reacciones en los directos el apoyo que tengo de vosotros ¿cuál es tu nacionalidad? soy español mi nacionalidad es español algo me dice que están robando el wifi dice el 10 de la genesis no sé no sé tendré que chequear eso porque va por favor por favor por favor go ahead he will answer your questions yeah i answered en english no no problem at all so you can play this game at your house then you have to walk around i find them outside when i yes normally you play outside but i have you see those here orange dots and i got this in yellow so there are pokemons i leave in there so i can catch them so the best is going out jd yeah the best is going out that's what i like more but you know hoy bro hoy me salieron 8 shinies wow oscar gómez enhorabuena tío eduardo spanish and speak english yes my boy spanish english french germ dutch samantha goler esos vecinos les daré unas collejas churri te necesitamos mi churri es de patadas génesis no es como la churri otra que es de collejas la mía es de patadas en el culo génesis que sepas vale mi churri da patadas en el culo y como no baje la voz viene aquí arriba y me pega una ya ya tengo al pequeño durmiendo en la habitación de aquí de al lado y yo aquí chillando como un animal a veces así que con eso ya te digo todo génesis vale y no la provoques y no la provoques que me viene ahí arriba y me pega una patada en el culo vale no me la provoques que te conozco sí David Romano me pone el culo a caldo me pone el culo a caldo yeah it's cause it's freezing outside yeah man it's bloody freezing well JD I've been out this morning doing a live stream from 11 o'clock in the morning till about half past two about three hours and a half streaming this this morning outside in the park so yeah it was cold 11 o'clock in the morning yeah it was venga hombre que no me sale ninguno 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 bueno ya samanta samanta no era mía colleja 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 no las oh dios génesis génesis que la vas a liar mira para atrás por si acaso me aparece por ahí que he escuchado un ruido no vaya a ser que me venga por ahí y me dé una hostia de verdad ves ya la estás ya la estás provocando génesis génesis que ya la estás provocando para calla que me va a venir aquí arriba y me va a dar un bofetón que flipas followers gracias 90 días siguiendo mi amigo gracias stream cool thanks eduardo al final se va a abrir cabentito el pobre carl ya te digo gracias por los 90 días la cosa de que os parió al final se va a ir ya saben ya saben me dicen que no haga algo y yo lo hago ya génesis ya ya lo sé tú eres como el david picón 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 que gusta picar picar como david como el david romano ricardo 34 días siguiéndome hoy cumplo cumplo 3 meses siguiéndote hasta grande search gracias search pues eres uno de los primeros seguidores amigo si más no me equivoco creo que vas a ser uno de los primeros seguidores el pueblo pide colleja para animar el directo ay dios ay dios la que estás liando génesis la que estás liando génesis ya verás tú que malo tío pensaba que 505 iba a ser un poquito mejor goodbye colleja que significa eso que te den así pa aquí en la nuca pa eso es una colleja ricardo es que dice que tiene que andar con cuidado como si fuera la diabla anda que leche anda que leche como está el chat hoy aquí dios mío como está el chat jajaja y ricardo se ríe tú te ríes ala ala que venga por aquí por detrás y pa hostia la cabeza ¿no? si vemos una chancla voladora ya sabemos por qué fue pues sí como veas no una chancla voladora pero si ves aparecer una mano así por aquí por detrás o por esa puerta ya sabes lo que hay ya sabes lo que se viene se viene colleja hay una voladora ya sabes por qué fue Alexis Galindo Flores ¿quieres cambiar un Pokémon? ¡buah! ¿cómo lo cambio tío? Ricardo acá en México le decimos te van a dar un zape jajaja Lolo está haciendo el verdadero terror uff no sé yo es que yo escucho un ruido por ahí no sé si está intentando entrar poquito a poco por la puerta o algo es que yo escucho ahí un ruido en la puerta no sé si es ello ya no me fío ya Génesis ya no me fío que estoy aquí detrás de la puerta ¿sabes? bueno ya voy también vale Jesús Alves calla canto dice David no seas picón tú también no seáis picones estamos lejos menos mal que si estáis aquí al lado vaya también me dais también me dais polleja ¿no? no está abajo yo estoy en la habitación de arriba y ella está en la habitación de abajo o sea o sea Génesis tío no sé si borrar esos comentarios que me estás mandando yo no sé qué hacer ya con vosotros y sobre todo con Génesis ay madre muy quieto quieto Mr. Mind párate quieto hostia está en el baño está aquí al lado está aquí al lado está aquí tío parad ya con lo de las collejas tío que me va a dar unas par de hostias ay madre está en la habitación de aquí de al lado está en el baño ya verás tú como ya ya la habéis liado ya lo habéis provocado ya ya lo habéis provocado Ricardo Manuel tú te partes también de risa ¿no amigo? tú también a la risa ah pero te hacía ilusión que me pasara por aquí David Romano 25 estrellas Samantha aparece y plaf él dice ah pero te hacía ilusión que me pasara por aquí pues mira qué ilusión estará Samantha con la colleja jajaja 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 David gracias por esas 25 estrellacas ¿vale? jajaja y con esas no no te tengo miedo pero que todos están diciendo que quieren colleja hasta han donado 25 estrellas por la colleja así que colleja me espero jajaja jajaja que pasotes jajaja dice Tom Paz ya ve Tom Paz ya ve como me quieren mis seguidores Ricardo dice no mal malta que sea como Dal Sim del Street Fighter que estiren las manos desde el baño jajaja vete al carajo si a mí no me des las gracias ¿cómo no te voy a dar las gracias David Romano por las 25 estrellitas? te tengo que dar las gracias ¿cómo no? por supuesto a ver quién da más estrellas por las collejas jolines ya verás tú ya verás tú como aparezca Nelson por aquí ya verás como aparezca Nelson por aquí lea ese comentario la que se va a liar ya verás tú como aparezca Nelson por aquí jajaja bueno voy a ver la tele un rato vale se fue para abajo uh libre de colleja hashtag collejas para Lolo jajaja creo que se va a ver la tele un ratito la mi mujer uff menos mal menos mal David Romano 150 estrellas por las collejas joder la manta no te queda otra que venir a darme una colleja no te queda otra que subir a darme una colleja lo están pidiendo por aquí por todos los lados ¿en qué nivel vas Tigre? eh nivel 4246 4246 vamos bien vamos vamos en buen camino vamos casi por la mitad vamos casi por el 50% pero un poco un poco difícil pero bueno pero bueno se puede se puede hashtag collejas para Lolo jajaja alguien no tiene una cuenta que pueda prestar para poner pokeparadas es que vivo re lejos de pokeparadas wow Allen o alguien que juegue 98 93 o alguien que juegue ingres también te las puede te las puede poner pokeparadas ¿sabes? alguien que juegue ingres Allen esas collejas salieron lucrativas fueron 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 collejas como se dice virtuales collejas virtuales que se vean las collejas como no vaya yo abajo me parece a mí que no va a haber collejas que se vean las collejas 96 este me lo quedo que se vean creo creo que te hablan abajo Lolo que suba ella que me hablan abajo que me suba ella este 96 este no lo vamos a quedar ese spin de 96 no lo vamos a quedar que suba ella pues creo que voy a tener que bajar yo a ver dame un segundito la madre que la parió que no me iba que no me iba la madre que la parió que susto me acaba de meter que susto me acaba de meter la madre que me que tiro el teléfono por todos los lados eso fue peor que una colleja tío que susto me acaba de meter muchacho que estaba ahí detrás de la puerta abro la puerta y me la encuentro la madre que tiré el teléfono tiro con todo tío meña mía como me anda el corazón picón por tu culpa dios mío colega guau chaval es como cuando juego cuando estoy capturando ahí pues el mismo sonido tío guau recupera Lolo recuperate Lolo joder tío me da la madre que me parió vaya susto 15 estrellas y a mí ¿por qué? ¿quién involcló las 150 estrellas por la colleja? cabronazo tío que estoy temblando tío me están temblando la mano del susto que me ha pegado tío uff madre mía no sé no sé si alguien ha hecho un clip o no tío pero ese que sea si alguien ha hecho un clip ese sería un clip épico para ti campeón gracias David un abrazo tío por esas 15 estrellacas chico de verdad amor compañero te iba así gracias amor por las 15 estrellas ya no sé ni lo que digo tío oh chaval tío respira yo me guardo el dinero para más collejas pues voy a tener que poner un reto tío ni cuando la cabeza de huevo persiguió a que Eivon gritó así tramo psicológico para Lolo estrellas de terapia uff uff no vea tío uff tío hasta lloro hasta estoy llorando joder vaya directo tío ya me estoy ya me estoy desquedando de los puñeteros por todas las veces que me hiciste a mí eso sí es verdad ahí tiene razón mi mujer que yo se lo hago muchas veces a mí yo también te quiero mi vida ay dios y se va a juntar dinero para las collejas jolines pues a ver qué hacéis tío venga otra otra tanda de estrellas para otro susto yo qué sé joder oh oh yo solo vine a hacer desmadre, ya ves Génesis aquí desmadre total hoy, entre tú entre David y quien andaba más por aquí Ricardo y Luis, estáis ahí los, vamos a lo bestia ay madre de mi alma tío imagina a este en un juego de miedo con sustos con las donaciones, es mi idea tengo el Outlast, no sé si conocéis el juego Outlast tengo el Outlast descargado en Steam ya, vale, cuando pueda hacer los directitos de casa jugaré ese juego de miedo lo he jugado un par de veces y la verdad que me da bastante pánico y hay una opción de hacer 50 donaciones de 50 estrellas y te sale así como un un sustido y te acojona te acojona, vale estrellas por un mundo de collejas dice Rennesis uuuhu transferir no, primero hay que valorarlo a este tío vale, este es malo puedo usar mi play pero es que no tengo capturadora Cari no tengo la capturadora no tengo capturadora para transmitir si, pues eso va a estar guapo Lolo pues la verdad que si yo que soy así medio rápido asustón que me asustan así la más de rápido imagínate con el Outlast tío y las caras que pongo preparados para hacer clips pero vamos se me va a llenar la carpeta de clips ahora si podemos decir que fue un complot, fue a search, ya te digo tío, mi mujer se ha acoplometado con mi mujer ya tuve que ir al baño porque me andaba meando de la risa este es un cagón a ver, un cagón no me asusto rápido en cosas no es que sea un cagón estrellas para la capturadora gente ojalá ojalá tío ojalá ojalá pueda llegar a tenerla pronto tío, ojalá se me está desmadrando el tema del trabajo un poco, vale, que ya tenía que estar, pero bueno estoy en eso, la capturadora creo que valen unas ciento ciento sesenta liras o así creo que son unos ciento ochenta ciento noventa euros o algo así creo que vale la la capturadora o una cosa así la del gato claro, una buena del gato buah, que malo estrella para la capturadora gente sí, dice mi mujer que no soy un cagón coño sí que soy un cagón dice buah pues si te digo con las arañas que que te viene así una arañita que es así así chiquitita y ya está saltando por allá por la esquina de la casa por una arañita chiquitita buah vaya excelente el lanzado ahí a este tío que se hizo fuah madre de mi alma madre de mi alma madre de mi alma madre de mi alma de verdad cuatro mil doscientas sesenta y una estrellas vamos cuatro mil doscientas sesenta y uno buah que no había llegado yo a eso todavía ni loco vamos ni loco vamos casi en un cincuenta por ciento casi vamos a refrescar aquí esto eh yeee compren sus collejas pásenle vara vara Ricardo tío a ver dejadme mirar cómo vamos con los seguidores a ver veo que ya hemos pasado los cinco mil trescientos vale vamos a coger otro bichito más aquí dios que pasa se ha pegado otra vez catapum eh compren sus collejas madre de dios madre de streamer le damos a f5 que creo que se ha petado otra vez creo que se ha petado otra vez si se ha petado no chicos se me ha petado el ordenata se me ha petado el ordenata se me ha petado el ordenata chicos no veo comentarios ah vale no no que que no veo nada ah vale 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 va bien no que quería refrescar el el tema de la página vale solo quería refrescar el tema de la página pero no me la refresca no sé por qué pero bueno ahora veo ya está otra vez aquí todo vale vale pues yo si te veo te siento y te queremos collejas para ti saludo ricardo un abrazo para ti bueno este lo podemos dejar no este vamos a guardarlo por si es caso ponte gafas anda o así veo los sustos de Lolo pero voy a decir desde aquí tío no veas tú cuando pueda ostras no me esperaba este no veas tú la que se puede liar con ese juego tío que apotilizas para caminar que no camino estoy en casa amigo estoy simplemente capturando investigaciones de campo no estoy caminando Daniel Montoya vale facebook está teniendo issues los últimos días en los live stream ya lo he notado tío ya lo he notado hay veces ni notifica ni nada a veces ni notifica ni nada y la página de aquí se me ha quedado pitupitú vale ahí vamos el grito de Lolo se escuchó hasta en México ya se me cae el teléfono hasta hasta se me cae el teléfono yo no sé si alguien ha hecho un clip o no vale pero vaya susto que me ha pegado la cabrona tío Nelson lo que te has perdido amigo lo que te has perdido no José yo no puedo utilizar iSpoofer y no lo quiero utilizar una no puedo porque yo soy androids y eso es solo para iphone y dos no lo quiero utilizar porque quiero mucho a mi cuenta vale José Fernández Nelson ¿quién manda en casa? ¿tú o tu mujer? los dos a cincuentas fifty 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 vale Lolo no vuela con Spoofer solo vuela a Galicia ahí Carl a Galicia o espero algún día a Sudamérica tío Nelson me fumati una María Lolo mucho trabajo ¿qué? me fumati una María Lolo mucho trabajo ¿qué es Nelson? ¿qué dices Nelson? ¿qué dices amigo Nelson? ¡hala! le estaba diciendo a Daniel ¡ah! José vale 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 fume María que fume lo que quiera hombre María lo que quieran hombre y gracias por las 18 estrellitas José Fernández muchas gracias y yo soy la jefa dice mi mujer ¡hala! ¡hala! ¿ya leíste Nelson? tú di que sí bro vamos a hacerle conocido para que Niantic te pague los billetes jorines tío ¡guau! ojalá ojalá 20 estrellas por una colleja última oferta pues salieron 18 acaban de donar José Fernández acaba de donar 18 es la segunda vez que dona 18 va de 18 en 18 el hombre que bueno que guapo tío ¿eh? Bo Greys 15 estrellas y la primera vez que dona 15 estrellas en mi streams amigo Greys muchísimas gracias por esas 15 estrellitas amigo de corazón muchas gracias de verdad un abrazo amigo ¿cómo juega desde casa? nada estoy capturando investigaciones de campo nada más yo hago investigaciones durante el día y las dejo ¿sabes? las dejo ahí en la saca y ya está ¿lo lo que me has perdido? joder Nelson lo que te has perdido tío vaya susto me acaba de meter me metió mi mujer lo que te has perdido Nelson iba a salir por la puerta esa puerta que ves ahí detrás ¿ves? iba a salir por ella porque la gente estaba pidiendo colleja 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 y nada más abrí la puerta me salió ahí mi mujer ahí y asustándome saltó el teléfono por el aire ¡buah! un desmadre un desmadre Nelson Samantha la jefa de la casa a la hashtag Samantha la jefa de la casa Elvis José la madre que os trajo al mundo Ricardo te perdiste el mega susto ese fue es tío ese fue un mega susto 4.279 estrellitas chicos actualizo ¿vale? 4.279 camino de las 5.000 camino de las 5.000 vamos camino del 50% del reto Ricardo pasame no puedo ah Ricardo chicos dejar vuestros códigos en el grupo de Messenger ¿vale? que ahí seguro que os agregan todos tío saludos desde Kakarue Olex Alivier Alexander Sugarte hola amigo Carl hasta Lolo despierta al niño vale 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 mil estrellas para otro susto ¡buah! Lolo que ahora si llegas a las 10.000 ¡buah! a una caquita ahí de Bing Reyes gracias por esas 50 estrellitas amigo y esa caquita ahí de risa y toda guay pues si llego a las 10.000 haré un sorteo ¿vale? habrá sorteo si llego a las 10.000 voy a realizar lo tengo que pensar bien pero a lo mejor un doble doble triple sorteo ¿vale? un sorteo que puedes puede ganar ya lo pensaré pero ya te lo comentaré Nelson ¿vale? todavía falta para llegar a las 10.000 ¿vale? estamos a 4.344 pero todavía falta para llegar a las 10.000 si llego a las 10.000 me gustaría sortear a sortear algunas cosas ¿vale? pero Nelson a ti no sé que te voy a sortear amigo tú no juegas a Pokémon Go y no sé que sortear no sé que sortear porque estás siendo uno de los más más donadores estás en primer puesto de donador de estrellas entonces no lo sé estoy seguro que llegas y mi abuela igual no lo sé tío estamos en 4.344 casi a un 50% estamos a día 19 faltan 11 11 días ¡oh! y ahora me manda 25 muchas gracias pero coméntame algo chico Bobin Greyes ¿qué tal amigo? muchas gracias 100 estrellitas me has mandado en total un abrazo Bobin Greyes muchas gracias amigo de verdad un abrazo muy grande tío de verdad muchas gracias la Macarena hostia por mil estrellas me pongo a bailar aquí ahora la Macarena o vamos hey Leandro ¿cómo estás amigo? 100 estrellas más Bobo tío un abrazo tío 200 estrellacas me has mandado chico un abrazo muy grande Bill Greyes chico de verdad se agradece un montón mande sus estrellas porfa para collejas para collejas y para la Macarena supongo ya verás tú si estuviera por aquí Alex si tuviéramos por aquí Alex ya verías tú como ya estaba pidiendo de bailar la Macarena ya ya verás tú 4369 vaya tío vaya ya hace dos años dejé el Pokémon Bobo vuelve tío de corazón vuelve vuelve Bob porque esto es bestial este juego te lo juro de verdad vuelve empieza y sigue y verás tú como desde que lo dejaste hasta ahora vas a ver un un cambio de un 200 o un 300% tío y te va a encantar y te va a encantar yo si te digo la verdad hace dos años a punto estuve de dejar de jugar también ¿vale? en esa época que no había nada que hacer que no salía nada nuevo que era todo todo aburrido estaba a punto ¿vale? pero le dimos una chance más como se suele decir y la verdad que el juego ha mejorado mucho tío ha mejorado muchísimo Lolo se me apaga el móvil buenas noches pues Carl un abrazo amigo y buenas noches nos vemos en el siguiente directo Bob Greyes otras 50 estrellas amigo muchas gracias amigo de verdad muchísimas gracias un abrazo tío un abrazo muy grande Greyes muy muy grande y tiene dos pies izquierdos madre de dios madre sí tengo dos pies izquierdos la verdad no siempre no siempre depende para qué cosas tengo y no tengo montón tío tengo ahí como como 80 yo que sé cuántas tengo ya estarán a punto de acabarse ya pero tenía un montón tenía ahí acumuladas de semanas investigaciones de semanas tío Daniel Montoya ya te digo tengo ahí investigaciones de semanas sabes de semanas jaja no da una para bailar el Lolo Ricardo algo doy vale algo doy algo doy bien y tú bro pues Leandro aquí partiéndonos un poco el culo de risa hoy en el directito de hoy que ha sido bestial tío tienes que verlo resumido desde el principio tío hubo hubo de todo hubo de todo 100% es de IV sustos risas hubo de todo tío si lo miras repetido el stream la verdad que te va te vas a reír un cacho te vas a reír un cacho Luis José quisiera tener la suerte de Lolo para Pokémon de 3 estrellas yo la verdad suerte suerte tío porque es lo de los lo de las 3 estrellas hombre mejor de 4 que es el 100% la de 4 estrellas de 3 estrellas se consigue bastante bastante bien un de 3 estrellas ya te vale de 80 IV para arriba ya es de 3 estrellas yo mínimo yo ahora por el nivel que estoy y los Pokémon todos que tengo mínimo de 93 para arriba guardo de 93 para abajo no los guardo ya el trabajo actualmente ya no me deja ya no me deja tiempo para jugar bro me la paso 1 o 2 meses de base militar de México ostras eres militar amigo wow eso ya es otra cosa tío pero a lo mejor hay en la base militar si llegas a un nivel yo que sé igual puedes hacer algo yo conozco gente que son que hay militar y que juegan pero bueno claro si te lo pasas 2 meses ahí metido ya es un poco más un poco más difícil pero chicos si tienes la oportunidad y puedes volver a jugarlo tío y de verdad aunque sea para que veas cómo está ahora Greyes aunque veas cómo está ahora el tema que está ahora está bestial Leandro entonces lo veré desde el primer sí Leandro tienes que verlo desde el principio tío de verdad tienes que verlo desde el principio porque vamos fue bestial tío jesué romero eres muy bueno comentando muchas gracias jesué muchas gracias amigo de verdad intento intento saber si la gente me pregunta cosas en el chat intento de contestar hola ya regresé me extrañaste joseata cómo estás amigo cómo estás desde esta tarde tío qué tal cabezazo de machamp me duele la cabeza por gritar te duele la cabeza por gritar pues imagínate cómo estoy yo ya necesita los otros sustitos Ricardo calladito Ricardo calladito Leandro ese va a ser un siguiente sorteito Leandro vale voy a hacer un siguiente sorteito vale eso va a venir un sorteo muy pronto para jugar con vuestras cuentas vale muy pronto notify follow Ricardo 34 días gracias allá qué horas son joseatua aquí son las 11 menos cuarto de la noche son las las 11 menos cuarto de la noche aquí jose vale actualizo las estrellas 4.519 vale 4.519 estrellas vamos de las 10.000 vamos bien vamos bien vamos bien 4.519 que va muy bien coño estaba mirando lo de los temas de los seguidores pero no ves que no me abre la página ahora hola saludo Richard qué tal cómo estás a ver eso es notify Lolo si llegas a las 10.000 te mando una encomienda a Gales qué es eso una encomienda Nelson explícate una encomienda a Gales de cerveza y una foto mía wow si llegamos pero en tal caso tendría que hacer yo algo no si llegamos a las 10.000 digo yo un paquete notify Luis gracias ahí Luis José por el notify amigo muchas gracias por ese notify un paquete y qué me vas a mandar Nelson qué hablas en tal caso tendría que hacer yo algo ¿no? digo yo no sé a ver si se me abría ah vale por fin se me abrió la página a ver cómo vamos de seguidores 5.315 muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y 4.519 estrellacas 670 comentarios 92 Nelson que va hombre un día haremos directitos juntos entre los dos Nelson está como una caldereta tío Nelson estás como una caldereta tío de verdad a ver qué tenemos por aquí esto fuera esto fuera fuera nada y nada y cerramos vale Samantha puedes mirar para hacer una camisa de Lolo para el ganador cari Josué Romero gracias por compartir amigo gracias por compartir Josué Romero gracias amigo muchas gracias por compartir el directo no puedes mirar para hacer una camisa de Lolo WS para el ganador vale 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 pero para el ganador de qué que te refieres a un siguiente sorteo O al máximo donador De estrellas ¿Cómo es? Explícame Nelson, sí, pero la camisa con sudor de 3 horas De directo Hostia Hostia, pero eso para Bueno, ¿cómo hacemos eso? Puedo hacer una sudadera En vez de una camiseta de manga corta Una, no sé cómo le llamáis Vosotros, estas como las que llevo yo Con la capucha Podía hacer una de esas Pero la camisa con la cara de susto de Lole Pues es buena idea, Kari Después hablamos, después lo hablamos abajo Eso es muy buena idea Eso es muy buena idea Eso es muy buena idea Voy a hacer unas cuantas A ver si puedo hacer algunas camisetas o algo Y sortearlas Hacer un sorteo de camisetas Bien, 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 sí Buena idea, buena idea Buena idea Muy buena idea eso Bien pensado Me ha dejado ahí ya Que espinda más malo Por favor R&B dice No sé para que lo valoro Que tiene que ser de 500 para arriba Esta espinda, ¿sabes? Sí, pero tiene mucha gente Desde Sudamérica Y ahí hace calor Ya, por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Vale 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 Eh En la camiseta que diga Que Ibron R&P No, tío Luis José No, 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 no Eso no, tío Eso no En Sudamérica necesitamos Cuchillas y pistolas Jajajaja 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 Eso no lo puedo mandar yo, tío Cuchillas y pistolas Eso no te lo puedo mandar yo, tío A ver si me van a tratar Por un terrorista ¿Sabes? No, pero mira Eh Eso sí R&B K Jajajaja No lo quieres coger ¿Eh? José Lo que hemos hablado, amigo Eh Lo que hemos hablado Esta tarde, ¿vale? Nada más que R&P K Pero ¿Cómo le voy a poner eso a R&P K Que va, hombre No seáis malos Puedo poner mi logo El que veis aquí a la derecha El logo nuevo En una camiseta ¿Vale? Voy a hacer unas pruebas ¿Vale? Estos días Y las publicaré En la página A ver que os Que os parece Pero Sí, un sorteo De camisetas De Lolo De Lolo De Lolo Gaming Podría estar bien La verdad que sí Podría estar bien Guau Macho Más malos imposibles Más malos imposibles Aquí no tienes Naranja Vale Tiene mucho Hola, ¿Cómo estás? ¿Qué Pokémon tienes? Guau Pokémon Los que quieras, chicos Mira Estos todos son los más altos Que tengo, tío Sorry Es una broma Vale, José Atagua Nada Le tiene mucho cariño aquí Es muy buena gente, tío De verdad He aprendido mucho con él también ¿Sabes? Aquí tienes Este son mis mejores Pokémonish Vale, aquí los tienes 96, 98, 100 No está todo chetado, ¿vale? Pero hay que chetarlo Tengo que todavía chetarlo Chetarlos Vale, pero ahí tienes Todo lo que tengo Tengo un montón Por eso os digo Que le tengo mucho Mucho cariño a mi A mi cuenta Vamos, hombre ¿Por qué me tengo que decir? Bueno, I love cave No, tío, Lenzo Tampoco te pases Además tiene la bola De Pokémon En el logo Exactamente Exactamente Mira, chicos Os lo voy a enseñar Mira El logo Va a ser este, ¿vale? El logo Es este, ¿vale? Un segundito Este Este es el logo, ¿vale? Este es el nuevo logo Y este va a ser el logo Que pongamos Que ponga en la camiseta Está guapo No está mal Vale, se está trabando Que voy a ir como Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Que voy a ir un poco Medio retrocedido Vale, pues este será Es el logo Zale Barnard David Saludos, amigo Es que tú estás en YouTube Y aquí la mayoría Están todos en Facebook Estamos en Facebook Aquí la mayoría, chico ¿Por qué no se me desplace Hacia abajo? De poniendo Oye, hay fotos Pero No creo ¿De qué? Vámonos Es más lindo que el logo Es más lindo que el logo De Podemos Será cabrón Nelson Está genial Súper bien hecho A mí me encanta, tío Me encanta Desde que lo vi ayer Me encantó Y ya Me quedé con él ya Así que Vale Creo que me quedan ya Pocas investigaciones Ah, no lo sabía Nada, David Nada No te preocupes, amigo Hago streams En los dos Directos, ¿vale? En los dos directos Digo En las dos Vale Se me acaban ¿Ves? Ahora No tengo más investigaciones Para capturar Entonces Lola ¿Me podéis regalar una cuenta? ¿Y cómo te regalo una cuenta? Si yo solo tengo una John Anthony Amigo Qué lindo Lolo ¿Cómo voy a hacer mi cara de susto? Si nadie ha hecho ningún clip Si nadie ha hecho ningún clip Entonces no puedo No tenemos No puedo hacer caras de susto Amigo John Pérez Súper genial Gracias Gracias Súper genial Bueno, chicos Dos horitas de directito Ya por hoy Creo que lo vamos a dejar Hoy por aquí ¿Vale? Muchísimas gracias A todos Por haber estado Aquí conmigo En este directito Gracias sobre todo A todos los que me habéis donado Estas estrellas ¿Vale? Hoy para mí Ha sido Una lluvia de estrellas Hoy me habéis donado Solo hoy Hoy Dos mil Ciento Cuarenta y seis Estrellas Donadas hoy Chicos ¿Vale? No tengo palabras De verdad No tengo palabras Estoy mirando los números Aquí en el panel En el panel Necesitamos Uno que ponga No soy doctor house Sí Eso va a ser Uno de los stickers Eso va a ser Uno de los stickers Que ponga Para cuando tenga Lo de lo Activado Lo de colaboradores ¿Vale? Para los colaboradores Habrá un sticker Que ponga No soy doctor house ¿Vale? Porque me confunden Si me pone puñetero Doctor house Así que Lolo ve a por tus collejas Chicos No empezar Gracias A mí Por darles Un motivo Para donar Alias collejas Gracias Génesis De verdad Gracias Gracias Génesis Muchísimas Gracias Eres la mamá De los quebrones Eres la mamá De los De los De la Eres mamá De la KF Y eres mamá De la LF Vamos a decirlo así Ya Mamá de la KF Y mamá de la LF Y ya está Y no hay más Más vuelta Que hoja que darle Bueno chicos Me despido Me despido por aquí ¿Vale? A ver Escribirme algo ahí Escribirme Algo en el chat Para que os salude Para que os diga Gracias A ver José Atawa Salúdame antes de que te vayas Pues saludo José Atawa Saludos a Saludos a Luis José Álvarez Saludos a Genesis Usami A Luis José Álvarez A Samantha Gulin 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 Ya lo estoy diciendo Como los españoles Me va a matar Cuando llegue abajo Samantha Gulin I'm sorry ¿Vale? Pues eso chicos Muchas gracias ¿Vale? Muchas gracias a todos Paola Vanessa Genesis Nuevo título Mamá Genesis LF Pues sí Mamá Genesis LF Bueno Mamá Genesis LF Pues sí Pues sí Pues sí Bueno chicos Me despido aquí ¿Vale? Muchas gracias a todos Y no ¡La madre que me parió! Que despido Ni que analices ¿Pero qué despido? Dios Dios Un saludo Josú Romero Un saludo ¿Vale? Un saludo Un saludo ¿Vale? Joder Así se despido En directo Dice Genesis ¡Ay madre! Genesis Y mi mujer Me parece a mí Que vosotras dos Vais a ser Las dos rebeldes De estos directos Me parece a mí Que estas dos Van a ser Vamos Lo no va más Bueno Chicos Ahora sí que me voy ¿Vale? Déjame Chequear No No está No No está Dejarme Chequear Por si acaso Antes de que me vaya ¿Vale? Dejarme Se puso pálido Ya ves Me he cambiado el color Me he cambiado el color Bueno gente Ahora sí ¿Vale? Me voy ¿Vale? Gracias A todos los que habéis donado Estrellitas A los que habéis compartido Un bolillo para el susto Ya ves Samantha Hasta la próxima Gracias a Genesis A todos ¿Vale? Gracias a todos Por haber estado aquí Estas dos horitas conmigo ¿Vale? Lo hemos pasado bastante bien Yo me he divertido bastante bien En estas dos horitas Venga chicos Un abrazo a todos Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente directito En un par de días O mañana O no sé ¿Vale? Todo depende del tiempo ¿Vale? Venga chicos Un abrazo muy grande a todos Un abrazo muy grande a todos Número Número Gracias.